La profesora Karen Arango de la Escuela de Artes Música ha trabajado para que sus clases se conviertan en un espacio de práctica, conocimiento e interacción a través de la implementación de algunos recursos TIC como aplicaciones móviles para enseñar música. La iniciativa comenzó o bueno surgió a partir de unos documentos que empecé a leer sobre el Flip Classroom que es como flipear la clase o sea voltearla, entonces esto significa que ya los contenidos que se ven en clase no solamente eso, o sea el estudiante no espera llegar al salón de clase para ver los contenidos que tiene propuestos en su programa de estudios, sino que él ve el contenido antes de la clase y cuando llega a la clase pues ya tiene como un conocimiento previo del tema y simplemente el profesor le hace algunas preguntas o ya empieza la práctica. Como podemos observar en la imagen el primer grado es menor. A través de aplicaciones que fácilmente pueden descargarse desde cualquier dispositivo móvil y redes sociales como Facebook, los estudiantes pueden interactuar con textos, gráficos, sonidos, animaciones y videos, lo que les permite no solo aprender sino a su vez hacer música de una forma mucho más natural, dinámica y entretenida, fortaleciendo su interés por la pedagogía y la tecnología. Digamos que es una forma de aproximar el mundo académico y sacarlo del cuadro en el que está tan tradicional y llevarlo a otro lado, entonces esta posibilidad tecnológica nos ofrece eso, entonces es como incluso ampliar mucho más la información de lo que vemos en clase y tenerla ahí por más tiempo y acudir a ella cuando la necesitemos. ¡Gracias!